Calles intransitables y un tendido eléctrico infuncional son solo algunos de los problemas del sector El Majahual en Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte. Anaudis Martich nos cuenta. Las intransitables calles del sector El Majahual son un problema para los residentes de esa localidad. Aseguran que llevan años esperando por su reparación y solo reciben promesas. Por aquí nosotros no conocemos lo que es el asfalto. Bueno, aquí ha habido muchas promesas, lo que no ha habido es realidades. Aquí ni que ganamos un concurso, ni que le arregló la calle, pero no ha llegado, no sé qué ha pasado. Y eso es lo que yo quiero porque esto es muy mal estado. Todas aquellas las han arreglado menos esta y queremos que todas las que están malas cooperen con nosotros. El lodo y la maleza creciente en las calles son una gran preocupación para los que viven en esta pequeña comunidad. Quienes señalan que cuando caen dos gotas de agua las cosas se complican para los que viven allí. Y cuando llueve, mire cómo está la muestra y lo que fue una harinita. Salir en botas o descalzo a ponerse los zapatos afuera. Cada vez que llueve se unen los ríos y entonces agua sale y tapa hasta los techos se tapan. Hay fotos, tenemos fotos, el barrio lo sabe. Otro problema que les afecta es la falta de un tendido eléctrico eficiente. Esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve. Esto, mire cómo están los alambres. Eso no ha matado gente aquí, yo no sé ni cómo. Bueno, aquí la corporación me parece a mí que cobra la luz, pero nunca se ha preocupado por poner un palo ni un alambre aquí. Me parece a mí que ha sido un fracaso todo el tiempo. Aquí la Junta de Vecinos han luchado, han abastallado respecto a eso y no se ve ninguna preocupación. Advierten que si no tienen una respuesta de las autoridades en los próximos días, se lanzarán a las calles a protestar. Aneudis Martich, CDN.